Vos ves esta foto, supongamos que te metes en un sitio web buscando escorts VIP, que son de 300 dólares. Mauri, vos sabés de esto. A partir de 1500 pesos ya conseguís. Sabés VIP, bueno, no sé, no importa, pero vos ves esta foto, me voy a relajar, un domingo a la noche hice un gol, bien, pero cuando uno ve otras fotos que nos podemos publicar... No, ojo con los que muestran, por Dios les pido. ¿Cómo? Ojo con los que muestran. No, no, no. Ya cuando ves ese televisor, ese televisor no es VIP. ¿Cómo? Ese televisor, el 14, el noble 14 pulgadas no es VIP, el televisor. Se maquilla bárbaro, a mí que me dio un par de cosas. Venía con manija, todos los chistes que se pueden imaginar, los comentarios eran de la página de Minuto 1 que veíamos recién. Y Layu fue el que desarrolló un poco el tema, que la verdad que no sabemos cómo sigue, pero el pibe, una de dos, usted está muriendo de la risa hasta ahora, vos estás angustiadísimo. Porque en el mundo del fútbol te estigmatizan fulero con... Está bien dotada, te digo, está bien dotada la muchacha. No. Ah, pero ahora... Con dólar, sí.